Elementos de la policía Michoacán aseguraron un arsenal, aparatos de comunicación y detuvieron a tres personas en el municipio de Zaguayo. Agentes policíacos recibieron reporte de que tres personas del sexo masculino se encontraban armadas y transitaban a bordo de un vehículo marca Chrysler en línea Boyager en la colonia Flamingos en Zaguayo, por lo que de inmediato se dirigieron al lugar. Al circular sobre la brecha que conduce a los puentes Toscano localizaron a los sujetos dentro de la unidad, por lo que los uniformados les marcaron el alto al conductor para revisar el interior. Encontraron las siguientes armas y aditamentos. Oiga nada más. Una sub ametralladora calibre 9 milímetros con supresor y abastecida con 34 cartuchos útiles. Un arma corta hechiza y sin marca visible. Un arma corta calibre 45 milímetros sin marca visible abastecida con 7 cartuchos útiles. Arma corta sin marca calibre 9 milímetros con 7 cartuchos útiles. Un cargador sin marca con 8 cartuchos útiles calibre 9 milímetros. Fueron dos de 9 milímetros, dos cargadores, un cargador de 45 milímetros y 39 cartuchos útiles de 9 milímetros y 45 milímetros. Además de dos aparatos de comunicación. Las personas que fueron detenidas y puestas a disposición de la autoridad competente para aclarar su situación jurídica son tres hombres de 24, dos de 24 y uno de 42 años de edad. Así con este arsenal circulaban por las calles de Zaguayo.